El Barcelona está repitiendo el final de las dos últimas ligas. Presiona semana a semana al líder con un juego abrumador que hace tambalearse al equipo más sólido. Ayer 4-0 sobre el Sporting con goles de auténtico lujo. La trayectoria azulgrana ha aumentado el atractivo de su enfrentamiento al Real Madrid del próximo sábado. Ahora es un día para ganar allí, pero sobre todo no solo para ganar contra el Madrid, pero para ganar el campeonato, eso es lo más importante.